Estamos aquí, llegando a la quinta, y las piernas son muy encantadas, y estoy para la gana. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo ultimo, ¡es un último! hay arena me estoy cruzando el río y el agua está más el águila con su madre acabo de cruzar el río más largo de Chile me estoy cruzando el río más largo de Chile no no we Puy, 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 puy. ¿Qué es lo que se dice aquí? ¡Suscríbete! Gracias. 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 Ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.